Tránsito Municipal de Dolores Hidalgo, ante un crecimiento en el Parque Vehicular de la Ciudad y derivado de una auditoría vial, tomó la decisión de maximizar el cruce entre la Calzada de los Héroes y la Avenida Mariano Valleza, en donde, colocando señalética y boyas, han dividido algunos carriles para aumentar la cantidad de autos al momento de circular. Es precisamente para desfogar el tráfico vehicular que se hace, por ejemplo, viniendo de la Mariano Valleza para incorporarte a la Calzada de los Héroes, tú sabes que en un solo carril salen ocho coches y de esta manera ya salen hasta veinte, los tenemos contabilizados, salen hasta veinte vehículos. ¿Qué hace esto? Desfogar el tráfico vehicular que sabemos estaba a veces hasta, no sé, el otro extremo donde empieza la Colima o la Lázaro Cárdenas, la fila de coches, pues pasa, para estar y pasando, pues pasas tres veces el semáforo y apenas va saliendo, ¿no? Entonces con estas medidas se desfoga el tráfico vehicular considerablemente. En la parte de la Calzada de los Héroes para incorporarte a la Mariano Valleza, o sea, en sentido contrario, es un carril de incorporación, precisamente para que esté fluyendo el tráfico. Ahorita está muy feo la bajada porque, pues así ha estado, ¿no? Afuera de donde está la parada del urbano y todo ello, se va a componer, se va a poner asfalto para que quede parejo. Además, durante estas fechas decembrinas, donde aumenta la carga vehicular por visita de familiares y turistas, así como por el tráfico que genera la colocación de comercio en algunas partes de la zona centro, algunas calles se harán en doble sentido, con la finalidad de mejorar la movilidad. Sabemos que es una preocupación para todos los dolorenses y por ello buscamos unas alternativas. Vamos a tener, como el año pasado, toda la Distrito Federal, en doble sentido, desde la Guanajuato hasta la Ribera del Río. Es una arteria que nos ayuda a desfogar considerablemente el tráfico, invitando así también a la ciudadanía que si, no sé, van a la calle Veracruz, pues en lugar de irse hasta la Guanajuato-Veracruz, pues le den la vuelta en la Distrito Federal porque van a salir mucho más rápido, se desfoga el tráfico del centro y pues nos ayudan bastante en ese aspecto, ¿no? Otra calle que es doble sentido se va a hacer del lado sur, la Ribera del Río, desde la Yucatán hasta la Tamaulipas también, entonces vamos a tener un poquito más de arterias en doble sentido. Con imágenes de Rafael Juárez, para Más de Acá, Adrián López. Gracias. 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 Gracias.